Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido? Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto. Tic-tac. Ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos del gobierno. Tic-tac. Pero a los corruptos nosotros les vamos a llamar corruptos, a los sinvergüenza les llamaremos sinvergüenza. Tic-tac. Si la corrupción está en todas partes, aquí no, aquí no, aquí no se corrompe nadie. Tic-tac. Cuando nosotros gobernemos no va a haber impunidad para nadie y la policía pondrá a las esposas, a mafiosos, a corruptos y a sinvergüenzas. Tic-tac. Y podemos construir un proyecto colectivo sin corruptos. ¡Ladrones! Muchas gracias, Dina. Cierre al salir, señor. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo, están en contacto con la resistencia, esa resistencia que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural, como hacen algunos partidos políticos de la derecha. Amigos, venimos de vacaciones y venimos con el coronavirus totalmente desatado. La situación en España cada día es peor, el número de infectados aumenta por miles, las personas que están muriendo cada vez son más y las camas de los hospitales se empiezan a llenar, se llenan poco a poco creando una situación muy alarmante para todos los españoles después de haber vivido esos meses de marzo y abril y mayo donde murieron prácticamente 50.000 personas. Hoy, después de estas vacaciones, pues tenemos un gran programa, un programa que ustedes no se lo pueden perder. ¿Por qué? Porque tenemos noticias del Rey Emérito que, al parecer, amigos, está hablando con gente cercana, con Donald Trump, para acabar con el gobierno social comunista. Un notición que no se lo pueden perder. También, hoy, hablaremos de esa corrupción, de esa financiación, supuesta financiación ilegal de Podemos y del partido de Pablo Iglesias, que, como ustedes han visto, decían que la policía iba a detener a los corruptos y a los ladrones. Pues a ver si es verdad, a ver si se le aplica el cuento a estos muchachos de Venezuela, amigos, que están haciendo verdaderas barrabasadas desde el gobierno de España y también en la oposición. Por eso, hoy os hemos preparado un programa que todos ustedes no se lo pueden perder. Un auténtico programón. Y con nosotros, como siempre, los mejores. Estará el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de la corrupción de Podemos y de esa caja B que tenía el partido morado. También estará César Blanco para hablar de los CETI y de esos motines que se están produciendo en Ceuta. Como no, el gran Roberto Centeno, nuestro fuerte en Marbella, para hablarnos de Donald Trump y esa campaña de Estados Unidos. Y cómo se incorpora también en el mundo al rojo, Isaac Zimmerman. Y nuestro biólogo de cabecera, Fernando López Mirones. Un auténtico programón, como lo hemos dicho anteriormente. Y antes de empezar, darle las gracias a todas las personas que nos están ayudando en este proyecto que se llama Distrito Televisión. Aquellos que forman parte del Club Patriótico, aquellos que forman parte del Club de YouTube, que donan dinero para que este proyecto salga en adelante. Decirles que gracias a todos ellos, en breve, Distrito Televisión va a tener una frecuencia, una frecuencia muchísimo mejor aquí en la Comunidad de Madrid. Y podremos llegar a muchísimos más hogares. Porque el proyecto de la resistencia cada día va más. Cada día más son las personas que quieren y que quieren luchar por la libertad. Y que quieren estar con nosotros defendiendo esa libertad. Y denunciando a este gobierno marxista que nos lleva al caos y al hambre. De decirles que de momento todos ustedes nos pueden ver en la frecuencia 57, pero en breve nos pondrán a ver, a partir del 7 de septiembre, en la frecuencia 48, aquí en la Comunidad de Madrid. También nos podrán ver en la 8 Mediterráneo en Valencia, en la 8 de Zaragoza en Aragón, en el canal 10 de Tenerife, en la 12 de Sevilla, en Hermes Televisión Galicia. Y también, si ustedes no están en ninguna de estas comunidades autónomas, pues en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En las redes sociales, en Twitter, arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. En Facebook, en Distrito Televisión, en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Uno de los canales, amigos, más visitados de la temática política de España. En Distrito TV, dar un saludo a todos nuestros amigos de YouTube y a nuestra moderadora, Mari Carmen. Pueden mandar sus videodenuncias al teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que está pasando en España, que es el cuento de nunca acabar. Estamos viendo que nos fuimos con unos datos de infecciones moderados, un poquito alarmantes a la zona de Aragón, de Cataluña, pero, amigos, ahora mismo tenemos al COVID desatado. ¿Qué es lo que pasa? España, de nuevo, vuelve a ser el foco del coronavirus a nivel mundial. Y uno se pregunta, ¿es que los españoles somos tontos? ¿Es que los españoles no se van a gestionar una pandemia? Pues yo le diría lo siguiente. Los españoles son muy listos y pueden gestionar pandemias y situaciones muy complicadas. El problema es que cuando los españoles ponen en puestos de responsabilidad a inectos, a inútiles, como los que tenemos, pues sucede lo que está pasando. Que, de nuevo, el coronavirus campa por sus anchas. Esa es la situación. No teníamos ya el país en una situación sanitaria dramática después de la muerte de 50.000 personas económica, que es un auténtico desastre. Ahora vienen a rematarlos. Y, mientras tanto, ¿Pedro Sánchez qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha ido gestionando todo esto? Pedro Sánchez ha ido cociendo a todos los caciquillos autonómicos a fuego lento. Les ha dicho, tomar. ¿No queríais responsabilidades? Tomad las responsabilidades. Y, lógicamente, una pandemia no se puede gestionar con un gobierno de 17, el gobierno de Taifas. Tiene que haber una unidad de acción que Pedro Sánchez se ha olvidado de ella. Pero, mientras tanto, los iba quemando, los iba cociendo a fuego lento. Así, vemos que se han pasado unas vacaciones, el tío tumbado a la bartola, poniéndose moreno, mientras miles de españoles se volvían a infectar y otros tantos, pues, empezaban a morir en los hospitales. Pedro Sánchez, ahí estaba. Ahí estaba. Y, luego, él sale todo campanudo, con esa actitud arrogante de perdonavidas, y nos dice que si las comunidades autónomas necesitan aplicar un estado de alarma, que él está dispuesto a apoyarle con sus 123 escaños. Ahí está. La solución de Sánchez. Así se acaba la pandemia. Pero, amigos, esto lo que demuestra no es que Sánchez es un inecto, un inútil, el peor gobernante que ha tenido España a lo largo de su historia. No. Lo que demuestra es que con 17 autonomías, con 17 mini estados, es imposible gestionar nada. Es imposible que salgamos de esta crisis. Y, por lo tanto, hay que empezar a darse cuenta que o salvamos a la sociedad, o salvamos a la sociedad, a los españoles, nos salvamos nosotros, o salvamos a estos politicastros de tercera división. Y eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta ya. ¿Quién quiere que se salve? ¿El ciudadano a pie o estos políticos de tres al cuarto? Pues, lógicamente, yo quiero que se salve la sociedad. Pero con este sistema autonómico, con ese sistema fiscal, que casi es confiscatorio, y con este desastre de gasto, donde los paniagos aumentan por momentos, y donde todo el mundo busca una paguita a costa del otro, del trabajo del otro, así es imposible salir de esta crisis, así es imposible de salir de esta pandemia. Por lo tanto, ¿qué es lo que no se presenta? Pues momentos muy complicados, amigos, muy complicados. Lamentablemente, cada día que pasara, la situación se pone todavía peor. Y se pondrá cada día peor. Porque todavía, en el sótano del fracaso de la gestión de Pedro Sánchez, hay todavía niveles más bajos. Por lo tanto, nos lo vamos a ver y desear para poder salir de esta crisis. Una crisis, amigos, que solamente acaba de empezar. ¿Cuántos años nos tendrán estos comunistas llevándonos al fondo del pozo? Pues no lo sabemos todavía. Esto acaba de empezar y parece que va a parar algo. Y, mientras tanto, ¿qué es lo que hace nuestra derecha? Coger y echar de la portogocía del Partido Popular a Álvarez de Toledo. La única que se enfrentaba a las hordas marxistas, la liquidan. ¿Por qué? Porque no quieren dar ni la guerra ni la batalla. Quieren heredar el poder al estilo Mariano Rajoy. Y recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a empezar y vamos a seguir hablando de nuestro querido presidente del gobierno. Ese presidente del gobierno que llegó al poder con una moción de censura y diciendo que iba a regenerar la democracia española. ¡Ojo al dato! Que Falconetti iba a regenerar la democracia española. Bueno, si ustedes creen que Falconetti está regenerando la democracia española, pues lógicamente tienen un problema de concepción de la realidad bastante grande. Pero yo creo que lo mejor de todo es que ustedes vean el siguiente vídeo y vean lo que criticaban antes y ahora le parecen perfecto. Vamos a verlo. Porque lo que no es regeneración democrática es liderar partidos financiados irregularmente o apoyar a partidos financiados irregularmente al frente de gobiernos. Solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido. ¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora? Tendrá que dimitir a alguien. ¿Tendrá que dimitir a alguien, señor Iglesias? Por supuesto. A un partido que está acusado de financiación ilegal, usted decía que tendría que dimitir porque o uno es tonto o, lógicamente, si no se entera que su partido lo está liderando y no está siendo financiado ilegalmente. Decía Pedro Sánchez que, lógicamente, se tiene que dimitir. Que no se puede haber gobiernos apoyados, gobiernos apoyados en partidos que están acusados de financiación ilegal. Lo decía Pedro Sánchez. Pues, ¿qué hace tu gobierno que está apoyado por un partido que está imputado precisamente por financiación ilegal? ¿Esto es lo que es la izquierda? Decir o hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Así funciona nuestro queridos partidos marxistas. Estos queridos partidos marxistas que están llevando a momentos de oscuridad y de drama a una nación llamada España. Y para drama, lo que hemos visto con Falconetti. Falconetti, amigos, que es que rompe todos los niveles de estulticia en todos sentidos. Estamos viendo que este hombre mañana saldrá, dirá otra tontería, otra perduridad, otra melonada y él sigue a lo suyo. Porque como dominan los medios de comunicación y aquí nadie levanta la voz y si había algún político que levanta la voz, levanta el teléfono a Sánchez y coge el partido de la oposición y le corta la cabeza, pues Pedro Sánchez se crece y sale ante los medios de comunicación diciendo que va a aplicar estados de alarmas en función de las solicitudes de las comunidades autónomas. Pedro Sánchez se lava las manos como Poncio Pilatos y deja que el pueblo judío juzgue a nuestro Dios para quitarse de cualquier tipo de responsabilidad. Vamos a ver las palabras de Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, si definitivamente un presidente o presidente autonómico considera que necesita declarar el estado de alarma en cualesquiera sea su fórmula dentro de su territorio, el gobierno de España dice que está dispuesto a apoyarle y a prestar los apoyos parlamentarios, en este caso, y hablo por lógicamente el Grupo Parlamentario Socialista, que es lo que representa en este gobierno, los 120 escaños para validar esa propuesta que pudiera hacer hipotéticamente cualquier presidente o presidente autonómico de cualquier gobierno regional. Por tanto, estamos dando más apoyo en materiales, en recursos humanos, en recursos jurídicos y también en recursos digitales para que entre todos podamos hacer frente con eficacia al virus del COVID. Pues hoy tienen a Pedro Sánchez, amigos, que está dando todos los apoyos posibles a las comunidades autónomas para mejorar la situación del coronavirus en España. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez no está levantando ni un dedo, está dejando a los reyesuelos autonómicos cocerse lentamente, igual que las ranas, para que luego, cuando ya esté todo desatado de nuevo, como en marzo, pues se convoque el estado de alarma. Cuando se convoque ese estado de alarma pedido encima por las autonomías, Pedro Sánchez continuará por su línea, su línea de ser, por medio de decretos, ir avanzando en su estado bolivariano. Entonces, ¿qué es lo que pasará cuando alargue el estado de alarma? ¿Qué es lo que pasará? Que Pedro Sánchez, cuando lo vengan los de derechas a decir porque seguimos con el estado de alarma como le venía en su momento, dirá, pero si son ustedes los que me han pedido el estado de alarma y entrarán en una contradicción total. Es Pedro Sánchez Maquiavelo, lo cierto, amigos, que los tiene a todos cogidos de ciertas partes y estos todavía ni se enteran, y ni siquiera se enteran y encima, en vez de ir a la batalla, ¿qué es lo que hacen? ¿A sus mejores guerreros? Condenarlos y marcarlos y echarlos. Esa es la situación, pero los medios de comunicación, no los españoles, sino los europeos, están viendo cómo Pedro Sánchez, amigos, pues es un perfecto inútil para gestionar cualquier país. Y así lo dice Bloomberg, que destroza a Sánchez, el más incompetente en la primera ola y de vacaciones en la segunda. La Universidad de Cambridge, de Economist y el Instituto de Coordinadas de Gobernanza y Economía Aplicada han coincidido en diferentes estudios y análisis desde mediados de julio en concluir que nuestro país, España, ha sido el peor en la gestión del COVID-19. No solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico. Ahora Bloomberg se suma a esta lista y publica un artículo en el que no solo coloca de nuevo a nuestro país a la cola en la gestión del impacto de la pandemia, con el mayor número de casos por cada millón de habitantes, sino que además saca los colores a un gobierno que considera es débil, que ha gestionado mal y ahora se encuentra de vacaciones. En España resurge como el epicentro de la pandemia del coronavirus en Europa, dice este diario y añade que su gobierno parece negarlo. Recorda Bloomberg que durante la primera ola de la enfermedad en los meses de marzo y abril, cuando España declaró el estado de alarma, el presidente del gobierno convocaba una e incluso dos ruedas de prensa diarias para dar cuenta del avance de la enfermedad y las medidas tomadas, ruedas de prensa que no evitan colocar a España como el país que peor ha gestionado la crisis. Ahora, dice Bloomberg, ha pasado al otro extremo y el presidente está de vacaciones con la familia y no ha salido a dirigirse al público después de que España, en el transcurso de esta semana, registró el mayor número de contagios diarios por millón de personas en Europa y la situación empeora por cada día. Pero Bloomberg no solo destaca la mala gestión sanitaria con casos crecientes ante un gobierno inoperante, sino que recuerda que la industria del turismo está diezmada y la economía de rodillas, lo que pone nerviosos a los votantes, algo crucial ante un gobierno en minoría y débil que depende de los separatistas para mantenerse en el poder, señala este diario. Pues ahí tenemos, por lo menos la prensa, la prensa extranjera, pone en su sitio a Pedro Sánchez, ya que aquí en España están todos pañaguados y están todos comprados, pero en Europa y en Estados Unidos ya están hartos de un presidente bananero que pone a España en una situación límite y en consecuencia pone también en una situación muy complicada a Europa y al resto del mundo. Porque yo entiendo que Etiopía sea un país con la prejuicación del coronavirus, puede ser Argentina, puede ser la Cuba, pero que sea un país con todos los recursos económicos tan ricos como España, eso es lo que hace cuando pones a un inecto apoyado de un bolivariano comunista en el poder. Arruinar una potencia económica como España en dos días. Pero vamos a continuar, porque Cayetana, amigos, rompe su silencio. Dice que es agotador cuando te hacen labor de zapa permanente de este dentro. Claro, algo se debería preguntar en la cúpula del Partido Popular es porque solo celebran las decisiones de fenestrarla aquellos que jamás votaron a Pablo Casado para presidente del gobierno. Es para mosquearse que sean los tertulianos más afines a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, toda la turba de la brunete pedrete y algunos pañaguados que está siempre a la que salta. Los que valoran positivamente que alguien que siempre ha luchado por principios sea sacrificada en el altar del periodismo progre y sea apartada de la primera fila. Y Cayetana ha roto su silencio. Dolida y con su futuro político todavía sin decidir, Álvaro de Toledo explicó el pasado 25 de agosto en Herrera en la COPE los motivos que, a su juicio, han llevado a su destitución como portavoz del Partido Popular en el Congreso. Álvaro de Toledo señaló, sin nombrarlos, a los que hicieron una labor de zapa para que Casado la destituyera. Dice, los últimos meses no fueron fáciles. Desde el minuto uno hubo personas que no solo criticaron mi nombramiento, sino que trataron de limitar mi acción política a la mínima expresión. Y eso era muy difícil de soportar. Yo daba por hecho el ataque de la izquierda, del nacionalismo, pero no me esperaba que dentro del partido sucediera eso. Hay liberación, pero también hay decepción. Hay algo que no ha salido bien, pero no logro desanimarme. He dado muchos detalles sobre el cese y quizás a alguno no le gustó que los diera. Cuando la destituyeron tienes que explicar qué motivos son los que provocan esta destitución. Es algo que siempre le ha obsesionado a la portavoz del Partido Popular, confiesa Álvaro de Toledo. El presidente PP considera que mi manera de ejercer la libertad era incompatible con su autoridad. Yo pienso que la libertad no es indisciplina y que mi libertad nunca fue un ataque a la autoridad de Pablo Casado. Pues ahí tenemos a la que era portavoz del Partido Popular que le han cortado la cabeza. Aquí hemos destacado que era, junto a la señora Olana, las dos únicas que hacían frente al marxismo en el Congreso de los Diputados. Eran las dos que se enfrentaban día sí, día también y dejaban en evidencia a esta chusma marxista. Pero, amigos, el decir, como dijo, que el padre de Iglesias pertenecía a un grupo terrorista basándose en las mismas declaraciones de Pablo Iglesias, pues eso ha molestado mucho en Moncloa y también en Podemos. Y al parecer, esto también molesta mucho en determinados miembros del Partido Popular que quieren esa política, pues eso, de flojitos al estilo mariano que se creen que le va a llevar a algún lado. Porque, ¿para qué quiere el Partido Popular llegar al poder? ¿Para hacer lo mismo que hizo Mariano Rajoy? O sea, ¿se? ¿Gestionar lo que dejó Zapatero y no cambiar el país, por ejemplo, esas leyes ideológicas sectarias que discriminan, por ejemplo, a la mitad de la población con las leyes de género? O el Partido Popular quiere cambiar este país y cambiar muchas cosas o el Partido Popular no es un partido que sirva a este país. Eso es lo que se tiene que dar cuenta Casado y los suyos, y lo que están detrás. Aquí los españoles ya estamos hartitos de estrategias políticas y límites y diretes. Si os damos el poder, los ciudadanos, es para que hagáis lo que los ciudadanos os pedimos, no para hacerse intercambio de cromos y ese, pues hoy te toca a ti, Pedro, mañana me toca a mí. No, no. España necesita verdaderamente cambios de profundidad porque si no, nos quedamos sin España. Y así están las cosas del error del Casado a un paripé. El plan de Vox para rematar al Partido Popular con su decisión, Pablo Casado busca alejarse, con la decisión de echar a Cayetana Álvarez de Toledo, busca alejarse algo más del electorado de Vox y seducir a los adeptos más moderados del Partido Socialista y Ciudadanos. De aquí que optase por silenciar a Cayetana Álvarez de Toledo hasta hace poco por tabú del Partido Popular en el Congreso. El tono y el discurso de la diputada, aprobido por muchos, escoraba excesivamente a la derecha del PP a la balanza. Un problema para un partido que busca reconquistar a ese 24% del electorado que ha perdido entre 2012 y 2020. Pero Pablo Casado ha asumido un riesgo importante con su decisión. ¿Y si realmente Vox no había tocado techo y parte del electorado del Partido Popular aún medita el cambio? Lo cierto es que dentro de esa quimera la destitución de Cayetana aviva todas las opciones de Abascal que ahora se exhibe como la única posición férrea al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. De este Vox creen que ese cese les ha favorecido y se ha atrevido a tirar en los tejos a Cayetana cuya historia con el PP parece destinada a poner fin. Pues evidentemente el Partido Popular yo no entiendo cómo se va a rebuscar votos a la fila bueno a los ciudadanos seguramente que puedan encontrar votos del Partido Socialista difícil porque alguien que haya votado el Partido Socialista alguien que haya votado el Partido Socialista sabiendo que el Partido Socialista tiene que pactar con los comunistas de Podemos con los filotarras de Bildu con los golpistas de la Esquerra Republicana y Juntos Cataluña y con otra patulera de partidos de tercera división alguien que ya sabiendo eso lo ha votado difícilmente se vaya a votar el Partido Popular por lo tanto ¿dónde puede sacar votos el Partido Popular? Pues puede sacar de vos si es evidente si los votos del Partido Popular que ha perdido entre 2012 y 2020 están en vos y en parte en ciudadanos pero una parte más pequeñita en ciudadanos por lo tanto si en vez de ir tirar hacia la derecha empiezan a tirar hacia la izquierda pues en vez de ganar votos seguramente que los perderán porque se le dirán a la derecha es evidente Pablo Casado quien te está asesorando no sabe no sabe dónde está parado y si estás esperando que te toque el gobierno como Mariano Rajoy estás listo porque estos amigos estos no van a dar al gobierno como lo dio Zapatero de forma democrática no, no, no estos quieren un cambio de régimen y ya lo estamos viendo y además lo están denunciando los mismos partidos políticos pero bueno vamos a seguir amigos y ya con una noticia que es muy importante porque existen fuertes rumores sobre conversaciones entre el rey Juan Carlos y Donald Trump para tratar el asunto del gobierno comunista de España son muchos los medios no españoles por supuesto y no masivos también por supuesto que se están haciendo eco de los movimientos que podría estar llevando a cabo el rey Juan Carlos para denunciar este gobierno comunista que sufrimos en España como ustedes comprenderán el rey Juan Carlos nunca sacaría a la luz nada él mismo en primera persona y siempre lo haría a través de intermediarios y terceras personas es mucha la información que comprenderán y que posee y que ha sido como todos ustedes entienden el rey de España ha tenido información que hace temblar a Moncloa pero como también sabrán hace unos meses el rey Felipe VI fue invitado a la Casa Blanca directamente y no el presidente del gobierno Sánchez que no goza ni gozará de la simpatía de la Casa Blanca por otro lado están las informaciones provenientes de la Fiscalía de los Estados Unidos acerca de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre la relación e implicación tanto de Podemos como del PSOE con los narcoestados venezolano o boliviano recuerdan la famosa visita de Delsi Rodríguez a España su encuentro con Ábalos y las famosas cuarenta maletas eso parece haber sido olvidado en España pero no por parte de la área norteamericana por tanto los intereses de Donald Trump y del rey Juan Carlos con respecto al gobierno de España serían los mismos en el caso de que el gobierno de Estados Unidos pues quisiera acabar con el narcotráfico que tanto les afecta y para recuperar a un histórico aliado como el gobierno español en el caso del rey Juan Carlos para vengarse e intentar acabar con un gobierno que le ha acusado directamente de corrupción sin aportar pruebas y sin estar imputado en nada gobierno que además está formado por dos partidos salpicados por la corrupción y todavía más grave es sospechoso de tener relaciones con sátrapas como el venezolano de quien hay sospechas de narcotráfico cada vez mayores pues esa es la situación esta es la noticia una noticia muy importante según esta noticia nos están diciendo que los Estados Unidos están buscando aliados dentro de España para echar este gobierno marxista como fuera hay que decirlo que Donald Trump está siendo también atacado de forma cruel en los Estados Unidos por el marxismo más totalitario para echarle del poder por lo tanto esta guerra que estamos viviendo a nivel mundial pues implica también España y España ahora mismo pues su gobierno está con los marxistas está con los malos por lo tanto si el rey Juan Carlos puede aportar puede aliarse con Donald Trump aportando información importante que pueda bueno hacer caer este gobierno pues bienvenido sea un último servicio de nuestro monarca al servicio de España ya sea por venganza o ya sea por patriotismo pero en cualquiera de los casos bien bien agradecido que estaremos vamos a a seguir vamos a seguir porque amigos esto es increíble esto es increíble ustedes saben lo que están haciendo aquellos que dicen que van a pagar nuestras pensiones si pues haciendo motines en el CETI de Ceuta agrediendo a la policía a la Guardia Civil y a los guardias de seguridad quiero que vean estas imágenes para que ustedes se den cuenta del peligro que tenemos en el sur de la invasión que está sufriendo ya España sin control de personas que no vienen no vienen a pedir ayuda de los españoles directamente están pidiendo caridad con escopeta y ya no es que vengan para huir directamente de la pobreza sino que vienen amigos para tomar lo que sea por las fuerzas y si no bien lo lo que esta mañana comenzó como la segunda jornada de protestas en el CETI de Melilla pidiendo el traslado a la península ha acabado en una batalla campal la manifestación comenzó sobre las 10 de la mañana y como en el día de ayer decenas de personas se agolparon en la puerta del centro al grito de salida más tarde sobre el mediodía la situación estalló y empezaron a haber disturbios dentro del centro los manifestantes usaron piedras cubos de basura e incluso un extintor contra los agentes de la autoridad los trabajadores de centro se quedaron atrapados y tuvieron que refugiarse en la oficina o donde pudieron hasta que tuvieron la oportunidad de irse mientras los antidisturbios se protegían con escudos de las pedradas y entre la guardia civil la policía nacional y la policía local redujeron la protesta según ha informado delegación del gobierno el número de agentes heridos es por el momento de seguridad civil y tres policías nacionales por otro lado el número de detenidos hacienda 26 residentes del CETI los cuales se fueron llevando poco a poco en furgones a partir de la una de la tarde también se necesitó la asistencia del 061 quienes se llevaron a un joven egipcio al hospital comarcal cuando la situación estaba más controlada el servicio de limpieza fue llamado para recoger los restos pues ahí lo tienen ustedes como los guardias de seguridad fueron arrinconados casi secuestrados atacados como los policías fueron atacados con de ellos varios heridos estamos también viendo como la policía los guardias civil fue atacada mientras amigos piden salir del CETI y lo que piden es lo siguiente venir a la península para que queden aquí liberados sin ningún tipo de control personas que llegan a nuestro país sin ningún papel sin saber sus antecedentes y que entran de forma ilegal porque las leyes españolas lo permiten esas leyes acuerdan que se aprobaron con Aznar y luego con Zapatero esa reforma de la ley de inmigración que no tiene ni pina y cabeza que no puede echar a ninguna persona que no tenga por ejemplo que no se sepamos cuál es su nacionalidad pues esas leyes están haciendo que ciudades de España pues cada vez vivan situaciones más violentas que haya sitios totalmente invadidos por ejemplo como el centro de Madrid en Lavapiés que eso no es que parezca a otro país sino que parece a un mundo paralelo pero todo esto hay que añadirlo a lo que sucede con los CETIS quién gestiona los CETIS quién se lleva la gestión de los CETIS y quién está gestionando los CIES aquí en la península para hablar de estos temas tenemos al otro lado de teléfono a don César Blanco buenas noches don César ¿cómo está usted? Buenas noches muy encantado estar contigo y ganas de volver a la actividad y a informar a todo el mundo César la verdad que bueno en España tenemos varios CETIS que no hay que confundirlos con los CIES tú que has trabajado en esos CETIS explícanos las diferencias y explícanos cómo se trata a la inmigración ilegal que llega a estos sitios genial te lo cuento muy resumido yo he sido jefe de servicio de la parte más importante en el caso de Melilla durante varios años y he visto cosas de verdad que para que estemos un día un par de horas hablando pero vamos a situar a la gente hay solo dos CETIS en España uno en Ceuta otro en Melilla y hay siete CIES repartidos en la península y las Canarias lo que quieren estos señores es ir de Ceuta y Melilla en este caso era Melilla a la península ibérica a día de hoy los CIES desde el mes de abril están todos cerrados esta gente que defiende tanto el tema de lo público han cerrado todos se han subcontratado tanto a ONGs como empresas privadas la gestión de estos inmigrantes ilegales porque son inmigrantes ilegales no son migrantes migran las aves en fin cuando esta gente entra entra vía mafias además hay una tarifa entre 3.000 y 3.500 euros que con la que está cayendo está peor vista España y ahora mismo estamos en unos 2.500 ya se puede entrar ilegalmente a España ellos no se sabe la procedencia no se sabe la edad no se sabe el nombre se lo inventan ahí en comisaría y están puntualmente asociados por las ONGs para elegir un país de extradición que tenga todo mucho más complicado ¿cómo se les trata? 3 comidas al día 7 días a la semana tengan en cuenta un dato importante de lo que ahora vamos a comentar del vídeo la ocupación del CETI de Melilla es de 782 personas digamos 800 a día de hoy según palabras del actual director está en 1.354 resumiendo está en el doble la ocupación está en el doble la ocupación y estamos viendo que esta gente lo que pide directamente es sin ningún control que les pasen a la península para estar aquí libres sin que nadie le diga nada en un país sin papeles ¿cómo se puede entender que haya gente que entra de forma ilegal y sea el propio Estado el que la suelta a las calles sin ningún tipo de control? Es un despropósito absoluto piensa que hace un par de viernes se detectó un positivo más dentro del CETI de Melilla eso hizo que los confinaran ya sumaban cuatro positivos detectados son gente que no se quiere poner la mascarilla 160 penínsulas de la policía de ahí este motil del pasado miércoles hemos visto las imágenes en el que acabaron pues eso seis guardas civiles heridos nueve policías no se nos olvide que también siete vigilan pedeseguridad de una empresa privada que trabaja allí es un absoluto propósito su objetivo realmente no es llegar a España no es llegar a la península es abrirse a Europa las fronteras de Ceuta en Melilla son fronteras europeas estos llegan aquí los meten en un hotel los meten en una pensión y cuando se despistan aunque hayan dado positivo en un test se van a Francia se van a Alemania o se quedan en los guetos como antes hemos nombrado en Lavapiés y todo el mundo que no sea de Madrid y a lo mejor nos parezca que crea que estamos exagerando que se pegue un paseo por Lavapiés a cualquier hora del día y confirme lo que Jesús y yo contamos es un absoluto disparate se ha ido de las manos totalmente y una última pregunta tú que has trabajado en los CETI de Ceuta y de Melilla has visto como se les daban comida tres comidas a estos señores además una comida muy específica para que cumplieran digamos con su religión y has visto como también estas personas cogían esa comida y luego se la revendían a los españoles cuéntanos un poco esta situación parece de locos entre el 2008 y el 2013 que es el periodo que yo estuve por allí estuve más de 5 años estábamos en España en crisis lo que pasa que es verdad que Melilla es un reducto un poco diferente lo puede ver cualquiera en el pliego de condiciones el volumen de comida asignado para cada inmigrante es tan desproporcionado que alguien de 5 kilos se lo puede comer es una barbaridad una auténtica salvajada del desayuno a la cena se elige postre cada comida con Coca-Cola con Fanta elegir y como no se lo pueden comer o lo tiran directamente a la basura o por las verjas del CETI lo revenden a españoles necesitados lo sabía en esos años imagínense cómo estará la cosa ahora tenemos que intentar un poco hacer despertar a la gente ese buenismo falso que a veces tiene la izquierda y lograr un poquito estas mentes adroctrinadas formateadas como que hacemos un bien a estos señores para nada es un despilfarro de comida y te doy un último matiz existía existe existirá lo que se llama la semana multicultural en el que se hace cada día de la semana la comida de uno de los países de origen imagínense hacer cordero para 1500 personas por ejemplo no es como hacerlo para 6 es un auténtico disparate y un matiz más se nos prohibía en su momento la comida que sobraba poderla regalar había que tirarla a la basura para mí tirar comida los tiempos se corren me parece un delito pues César muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo y por habernos abierto los ojos a lo que está pasando en nuestras plazas fuertes de Ceuta y Melilla que están siendo directamente invadidas un fuerte abrazo y cuídate mucho otro abrazo y siempre un placer estar contigo cuídate mucho y amigos nos vamos a ir a publicidad nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar con Carlos Cuesta con Roberto Centeno y sobre todo con ese plan de la monarquía del rey emérito con ese plan para traer nueva información y echar del gobierno a esos que él llaman traidores a la patria a esos que estaban detrás del atentado del 11 de marzo no se lo pierdan no se lo pierdan porque amigos si se lo pierden se van a quedar sin saber la verdad nos vamos a publicidad y volvemos no se tanto a su trabajo le pregunten si está ahí por haberse acostado con el jefe el juez nunca se lo pierdan no se lo pierdan va a ser no se lo pierdan no se lo pierdan どう吗 no se lo pierdan la si si Gracias por ver el video